Cada noticia es un motivo para seguir luchando. Colombia Informa, Agencia de Comunicación de los Pueblos. Este memorial que vemos atrás tiene una historia de 5 años, donde hay 500 personas que han sido sembradas en honor de sus seres queridos para recordar la muerte a través de la vida. Son 100 homicidios, 300 desapariciones y el resto en temas de recuerdos. Hoy, por estas plantas como están de grandes, hemos venido entregando para que la gente custodie esa memoria de ese ser querido que nos hace falta. Es hacer memoria a la persona que tenemos en el momento desaparecida o asesinado. Tener la memoria viva, entonces es lo más importante para nosotros. Por ejemplo, estas plantas en este momento representan el ser querido. Pues son importantes estos espacios en la ciudad, primeramente para que no olvidemos la violencia y segundo para perdonar. Las matas son símbolo de naturaleza y la naturaleza siempre ha tomado su lugar a pesar de las catástrofes, a pesar de la violencia y ella siempre es la que gana. Entonces es una demostración de que nosotros somos seres de amor que al llevar esta mata simbolizamos que nosotros le podemos dar cariño a una mata, a una planta, que puede simbolizar perdón y solidaridad con los demás. Siempre es muy necesario hacer monumentos, que recuerden, monumentos diarios, pero también que a la par son cuadros verdes vivos en los territorios, porque esos cuadros verdes vivos son como obras de arte, obras que tienen mucho que decir. Y siempre es necesario, digamos, hay un término que se llama custodio, que es como el intercambio de semillas, pero también es el cuidar las mejores semillas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí.